Hoy queremos que nos acompañen en nuestro recorrido por Java Accesorios. En esta primera parte del recorrido les vamos a estar mostrando los accesorios finos. Y pues miren, tienen cadenitas, gargantillas, hay aretes que están súper bonitos, como estos por acá, que son de la manita de Fátima. De este lado tienen ojitos. Vean estos aretes que padres están. Y además de cristales, igual, vean qué bonitas se ven. Hay de diferentes colores, diferentes modelos, grosores, etc. Tienen por acá el moño mágico que está muy de moda. De este lado hay balerinas, cinturones. De este lado, miren, están los sombreros que ahorita para la temporada, pues también están geniales. Por acá hay algunas opciones. Y aquí abajo tienen algunos otros modelos. De este lado, miren, hay más colores, más modelos. Y estos están súper padres. Pero si quieren ver más a detalle, por favor quédense hasta el final del video. Y vamos a iniciar. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy Nail. Si no me conocen, los invito a ver más contenido del canal. Si les gusta, por favor, regálenme sus suscripciones. Es muy rápido y fácil. Únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse. Y eso es todo. Ustedes ya van a estar suscritos. Y si aún no activan la campanita de notificaciones, por favor vayan a activarla. Para que así YouTube les avise cada que publiquemos un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en Java Accesorios. En esta parte del video es un recorrido que quedó algo largo. Así que se los vamos a dividir en dos videos. En esta primera parte les vamos a mostrar los accesorios finos que ellos tienen. La calidad es superior y los precios también son un poquito más altos. Pero es debido a la calidad del producto y les venden desde una pieza. Pero si quieren saber más a detalle, por favor, quédense hasta el final del video. Y véanlo muy, muy a detalle para que conozcan todos los productos. Y recuerden que lo vamos a dividir en dos partes. Esta va a ser la primera. Y muy pronto los esperamos con la segunda parte. Y ahora sí, vamos a ver recorrido. Para que sea más fácil ubicar Java Accesorios, les estamos mostrando la fachada. Ellos están ubicados en el interior de Plaza Comercial Pasaje Moneda. Que está en moneda número 19, cuarto piso. En las oficinas 407 o bodegas 407, 406 y 405. Cuando ustedes vengan pueden subir por escaleras o pueden subir por el elevador. El elevador está justamente en esta esquina. Por acá está el elevador. Ustedes salen y así se vienen por este corredor hasta llegar a Java Accesorios. La van a identificar luego, luego porque miren, acá tiene este anuncio. Y ahí dice el nombre de la tienda. Vamos a dar inicio a nuestro recorrido por Java Accesorios. Ya tenemos un recorrido previo, pero ya tienen muchos productos nuevos, muy bonitos la verdad. Y pues bueno, el día de hoy nos va a estar acompañando Jenny, muchísimas gracias y hola Jenny. Hola, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias Jenny. ¿Te podemos ir haciendo alguna, ir haciendo algunas preguntas sobre la tienda? Cuéntanos, ¿en dónde está ubicada la tienda Java Accesorios? Estamos ubicados en Pasaje Moneda, número 19, bodega 407. Ok, cuarto piso. En el cuarto piso, hay elevador, para que no se suban las escaleras. Para que sea más fácil y más rápido. Sí, porque son muy pesadas. ¿Tu horario de atención Jenny? Trabajamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 a 4 de la tarde. Ok, ¿y tus formas de venta? Es decir, ¿vendes desde una pieza? Desde una pieza, en lo fino se te puede vender, se te puede hacer envío. Por lo económico, sí son docenas cerradas. Ok, ¿ya viene seleccionada la docena? Sí, es un solo modelo surtido en colores. Ah, ok, y pues como nos dice Jenny, manejan dos líneas, la fina y la más económica. En la fina sí les venden desde una pieza y en la económica es por paquetes de docenas y también tienen algunas piezas que son... Sí, pero deben de venir a tienda física para que ustedes se puedan surtir. Ah, ok, eso es únicamente en tienda física. ¿Tus formas de pago aquí en tienda? Aceptamos pagos con tarjetas, se te cobra el 4%, también aceptamos pagos con transferencia y en efectivo. En efectivo. ¿Y envíos, el monto mínimo para envíos? El monto mínimo es de 150 y va de 180 y así va subiendo de 130, depende del tamaño de tu cajita. Ah, ok, peso y volumen. Ajá, manejamos esta feta y FedEx. Esta feta. O igual si tienen algún camión, nos dicen dónde sale y con gusto se las vamos a dejar. ¿Redes sociales? Aparecemos en Facebook como Java Accesorios y también en Instagram y en TikTok. Y también tenemos el número de WhatsApp, si gustan se los doy. ¿Por ese número es donde podemos hacer nuestros pedidos? Ajá, sí, mandan mensaje. El número es 5523477088. Ok, en el mismo horario de atención que en tienda física. Ok, para que por favor lo tomen en cuenta, por si quieren hacer algún pedido, pues por este medio. ¿Tienen catálogo, Jenny? En nuestra página de Facebook tenemos un álbum que se llama Álbum de Mercancía Disponible y ahí aparece todo lo que tenemos en existencia en tienda. Ah, ok, en el momento que ustedes entren, eso va a ser lo disponible. Y pues bueno, ahora sí vamos a comenzar con el recorrido, quédense hasta el final. Vamos a dar inicio con el área de accesorios finos, así que pues bueno, vamos a comenzar con el recorrido. Vemos por acá que tienen sombreros, la verdad que muy bonitos, Jenny. Sí, están muy bonitos y son de muy buena calidad, son sombreros que se están usando mucho, están mucho en tendencia y se están vendiendo mucho en bazares aquí de la Ciudad de México. Están muy bonitos. Tienen ese detalle de cristal y es como duro, o sea, es de buena calidad. Este está en 250 la pieza. 250, ¿qué material le tiene? Ay, no sabría decirte bien, es que se siente durito, sí, viene como forradito y por dentro trae como estos listoncitos por si les llega a quedar un poco grande, lo ajustas, le haces como el nudito y ya. Ok, y miren, tienen diferentes colores como el lila, el gris, este que es más tono nude y este ya es otro, ¿verdad? Este ya es otro modelo, sí, este es más delgadito, este trae un detalle aquí de maripositas con cristal, este está en 230 la pieza. ¿Cualquiera de los dos? Sí, este está en 250 y este en 230. 230, la pieza. La pieza, sí. Ya si por ejemplo de estos te quieren pedir, no sé, tal vez una docena. Por docena se les baja el precio. Sí, ya baja, ¿cuánto más o menos? Como 10 pesos por pieza más o menos. Un aproximado, pero eso ya hay que checarlo directamente al momento de mandar mensajito o al momento de estar aquí en tienda física. Luego por acá, ¿qué tenemos? Sombrero de playas, se está usando mucho tanto en ciudad como en playa y todos los dos lados en zonas turísticas. Este está en 75 la pieza. Ah, está muy económico también. Sí, la ventaja de estos es que se pueden doblar y las pueden guardar en su bolsita para que no estén cargando ahí. Ajá, sí, para no. Sí, y no, no se maltrata, no se hace feo. No se quiebra. Igual tenemos varios tonos y varios modelos que nos van a llegar más. Ajá. Y traen el resortito para que no se les vaya como a caer. A volar, ¿no? Sí. Cuando tal vez estamos en la playa y está el viento. Sí, y el lisancito es como de yote, ¿no? Ajá, es muy bonito. Sí, está muy padre y se está vendiendo muy bien. Y hay diferentes colores, miren. ¿Cualquiera de estos, el mismo precio? Ajá, 75. Ah, miren, aquí tienen este con estrellitas de lentejuela también, está muy padre. Igual están estos. Más pequeñitos, ¿no? Un poquito. Más pequeños, sí. Y igual traen un listón y igual se lo pueden ir intercalando con otros y tienen. Ok, se lo pueden ir. Y trae como esta parte por si te haces como coleta baja y todo eso. Para no tener lo que presento. Sí, para no tenerte como que quedes peinarte. Ok, y miren, también lo tienen en diferentes colores. Y también 75, ¿verdad? Recuerden que es la pieza. Y ahora miren, por acá tienen algunos otros modelos. Estos también están muy bonitos. Vienen con este detalle de la tela. Y con este, con una aplicación también de metal. Sí, vienen como con cadena. Ajá, ahí vienen como con cadena. Igual están en 75 la pieza. Este yo siento que es como un poco más listoncito este. Está muy bonita la tela que trae. Sí, igual se está veniendo muy bien y igual trae su resortito. O para las fiestas, ¿no? Sí. Que son en jardín y todo eso. Sí, se presta mucho. Están muy elegantes, muy bonitos. Y el mismo precio, ¿verdad? Sí, claro. Este y ese mismo modelo que vimos. Sí, ese mismo modelo de allá. Ok. Luego por acá, Jenny, ¿qué más tenemos? Acá tenemos turbantes. Ajá. Está a 40 la pieza. Igual son muy frescos, están muy cómodos. Y tenemos este modelo que es como de terciopellito. Terciopellito, sí. Con brillo. Tenemos con perla, de peluchito. ¿Todos estos al mismo precio? A 40 la pieza, sí. 40 pesos la pieza. Recuerden que si ya ustedes compran en un volumen, pues se les baja el precio. Ok, miren, como nos dice Jenny, hay de diferentes materiales. Los de hasta arriba vienen con brillitos. Luego estos así como de borreguita, pero se sienten frescos, no se sienten calurosos. Vean cómo son por dentro. Igual este modelo lo tienen en beige, negro, este rojo, rosa. Este de perlitas también se ve muy bonito. Y las perlitas, ah, son remachadas, no son pegadas ni nada, para que no se desprendan. Están muy padres. Y la tela es muy fresca. Y también tienen varios colores. El de terciopelo que nos mostró Jenny. Este es como de hasta arriba, ¿no, Jenny? Sí. Me parece, miren, de brillitos también. Y trae aquí su detalle. Su moño. Su moño, sí. Por acá tienen este que es con una flor también. Y la flor trae cristal y el cristal viene remachado. También remachado, ok. Este también, la tela está muy bonita. Sí, y está como este que es como satinado. Ajá, también. Lisado y satinado. Están muy bonitos. Y tienen colores, pues ahorita también muy en tendencia. Sí, en temporada. Ajá. Luego por acá cinturones. Sí, tenemos varios cinturones y siempre van llegando modelos diferentes. Nunca llegan los mismos, sí. Como que lo que llama mucho la atención son los colores y las hebillas, ¿no? Sí, son hebillas diferentes y también se prestan. Están para usar como en formales y informal. Sí, casual o más formal. ¿Y estos en cuánto están, Jenny? Tenemos de diferentes precios. Por ejemplo, este está en 3.80 la serie de 4. Ah, ok. ¿Tenemos que comprar uno de cada color? Te queda 95 la pieza. Ok. ¿Estos no los venden por pieza? Sí. Sí, se te sube 10 pesos por pieza. Entonces quedaría en 105. 105 la pieza de este. Ajá. Este está en 3.45 la serie de 3. Ajá. La pieza de este. La pieza te queda... 125. 125. Por serie 115. Ok. De estos ya son piezas únicas. Ah, ok. No, del de Perla. Del de Perla. Del de Perla ya son piezas únicas. Este está en... 120 la pieza. Ajá. Este está en 440 la serie de 4. 110 se puede significar a uno, pero como es menudeo, quedaría 120 pesos. Es muy parecido al de al lado, solamente que le diría el más grande, ¿no? Sí, solo que cambia la hebilla, si este es al alado y ese es en circulito. Ok, ambas son de perlitas. Y luego por acá los de cadena. Nos llegaron los de cadena, está muy en tendencia por Off-White, sí, la marca. Están poniendo mucho este y estos están en 220, pero traen como cuerito por dentro. Ajá, así vienen, así con material de vinipiedad. Ok, ¿y estos en cuánto? 220 la pieza. 220, ajá. Nos llegó así o nos llegó como lisa, por así decirlo. Nos llegó en dorado, plateada y esta que es como negrita. Como más humo, ¿no? Sí, igual en 220 el que te agrade. Cada uno. Nos llegaron estos. Están en 135. 135. Pero es un cinturón que viene con tres cadenitas. Sí, viene en tres. Ok. De cualquier forma recuerden, al momento de venir a tienda siempre confirmar los precios o al momento de mandar mensajito también. Y este está en 145. Es como este, pero en plateado y sin el detalle de la perlita. Igual se están vendiendo muy bien, todas las cadenas se están vendiendo bien. Son de tres cadenitas. Sí. Y este está en 120. Es como un poco más sencillito, nada más como la cadena. Para quienes no quieren así como que con tanta piedra. Con tanta piedra y todo eso. Esos se han estado vendiendo muy bien. Este está en 250 la pieza. Oh, ya. Vean qué bonito. Es como de puro cristalito. Brillan muchísimo. Sí, están muy padres. Único color, ¿verdad? Único color, sí, en dorado. Y nos llegó este dúo en 390. Viene así, dorado y plateado. Una pieza te viene quedando en 195 por dúo o ya una pieza en 205. Ok. Y nos llegó este, igual que es dúo, en 270. O sea, viene un dorado y un plateado. Y un plateado o una pieza en 145. Pero miren, el detalle del corazón se está usando mucho como este tipo de corazón. Y se está vendiendo muy bien. Vinipiel, ¿verdad? Sí. Mira, este está en 520. ¿Cuántas piezas? Cuatro. Cuatro. Ok. Te queda... 130 por serie. 130 por serie y 140 la pieza. Ok. Cada uno, si lo compran por serie, queda en 130. Sí. Y ya una pieza sola en 140. 140. ¿Nos podrías mostrar uno para ver la hebilla, por favor? Claro. ¿Viene? Ahorita nos los van a enseñar para poderlos ver más a detalle. Y vean todos los que tienen por acá. Igual hay variedad en cuanto a las tonalidades y también a los grosores. Porque hay algunas chicas que prefieren algo así como que más delgadito. Hay otras que quieren algo más voluminoso. Y pues para todos los gustos, aquí vamos a poder encontrar en Java. Ah, qué bonito. Así es el detalle. Y el cristal está muy bonito y no es como opaco. Y viene como incrustado, no viene como por encimita. Ajá, que se vaya a caer, se vaya a despegar, no. Y tiene la ventaja de que supongamos que a la clienta le queda grande, ¿no? Porque está muy delgadita, le puedes quitar la hebilla y ya lo puedes llevar a recortar con el zapatera, donde gustes, o igual se presta para que le hagas más hoyitos. Ok. Ok, se puede ajustar a la medida de cada persona. Y por cierto, ¿qué tallas más o menos, a qué tallas le quedan estos cinturones? Dan de una 24 a una 34 más o menos. Aproximadamente. Sí, aproximadamente. Ok. Luego el que sigue, Jenny, ¿en cuánto está? Ese está en 375 el trío. 375, ok. Te queda 135 la pieza. Que es un negro, un transparente y un vino. Ajá. Así. Ok, miren, vamos a verlos y que nos indiquen el precio y ahorita vamos a pedirle a Jenny, por favor, que nos baje uno de cada uno para ir viendo las cebillas más a detalle para que ustedes también chequen la calidad y se espanta por la razón del precio. Miren, la verdad es que son accesorios que muy difícilmente vamos a poder encontrar. Y pues aquí en Java los tienen disponibles. Vean qué bonito. Ahí está. Este cristal igual está muy bonita la vivilla. Y igual que la otra se puede quitar por si gustan como recortarlo. Cortarlo un poquito, por si son muy delgaditas, lo pueden ajustar. Sí, muy flaquitas, sí, porque luego tenemos clintas muy flaquitas que batallan para eso. Ok. Y estos de aquí ya son piezas únicas. Ah, ok. Ese está a 120 la pieza, pero son de los anchotes que se están usando. También. Sí, ahí está. Y este es transparente. Sí. Miren, está muy bonito, porque ya cuando tú te pongas con tu pantalón o lo que te quieras poner, nada se va a ver la vivilla. Cuando no son, se están usando mucho ahorita otra vez los blusones. Miren qué bonito. Y el ancho sí está muy ancho, creo que son como 5 centímetros más o menos. Sí, está bastante grueso. Sí, ya es pieza única, este está a 120, este está a 140, este de aquí atrás que es como tipo fajilla, está en 140 y ese de atrás que es como con terciopelo, igual a 140. ¿Estas recuerdan piezas únicas? Sí, aprovechen. Igual tenemos este de doble villa, pero este es más sencillo. Ok. Este está a 140 la pieza, ya son igual. Ok, los tonos también están muy bonitos y muy combinables. Y está este que es como de un rayito, este está en 330 la serie. ¿Con cuántas piezas? Tres. Tres piezas. Sí. ¿Qué es? Te queda 110. ¿Son tres colores diferentes estos? ¿O hay otro? Aquí falta un color que es negro. El negro, ok, el tradicional. Sí, este está en 140, es un dúo, de estos vienen dos. Oh, sí, es cierto. Entonces estos igual, si van a empezar a meter cinturones, igual y les conviene. Porque está muy económico, 140. Sí, y ya pueden como ganarle un poquito más, tienen como un poco de más margen de ganancia. Ok. Estos están en 130, vienen con el detalle de la mariposita. Ajá, cada uno 130. El dúo. El dúo también, ok. Sí, igual. ¿Podrías mostrar por acá, Jenny? También viene la hebilla muy llamativa, más pequeñita de los que hemos visto hasta ahora. Vienen un poco más regadas, pero igual se ven bonitas como en pantalón de mezclilla o como para vestir. También. Mira, trae la mariposa y esa hebilla trae los cristalitos. Con cristales aquí en la hebilla alrededor. Y el blanco está muy padre, el blanco ya también se está usando mucho en cinturón. Sí, está muy de moda. Antes como que ayer te hayan miedo. Ajá, pero ahorita ya no. Y este está en 130. ¿Qué es ese tipo más clásico? Ajá, es uno negra y uno transparente, pero me gusta porque trae como el detalle del dorado y ya le da como otra vista. En el contorno, ok. Igual las dos piezas, ¿verdad? Sí. Sí, claro. Mira, nos llegó esta fajilla de cristal. Esa está en 140 la pieza. También está muy bonita. ¿Las piedritas son? Sí. Vienen como. Como tornasol, ¿verdad? Como tornasol, sí. Ok. Y de atrás igual viene así. No piensen que viene como la por abrillita. Es ajustable, ¿verdad? Sí. Es de resortito y pues bueno, ya. Sí, se está veniendo muy bien. Lo tenemos así, como delgado y está este que es un dúo. Este está en 400 el dúo. Vendría así. Cada uno se parece que 200. Ajá, ya por pieza te viene quedando a 210. 210, ok. ¿En negro o también en plata? También está este de perla, que está en 130 la pieza. Ok. Pero mira, el detalle de la hebilla está muy padre y viene como tejido. Ah, también estira, ¿verdad? Sí. Viene como la perla tejida con resortito para que se estire. Para que se ajuste muy bien a cada cuerpo. Este también está muy padre. Sí, ese está muy padre. ¿Cuánto? En 420 el trío. Ajá. ¿Qué colores son? Son café como beige y negro. Ok, la pieza también. La pieza, sí, la pieza te viene quedando a 140. 140 si compran por pieza. Sí. Ajá. Más coloridos para las chicas que estiran. Más coloridos, sí. Más color. Esos están en 200 y igual, el detalle del brillo viene muy bonito y me gustó porque viene como intercalado bonito. Sí, está muy padre. Sí. Lo tenemos así y el animal print que está mucho de moda. Ajá. Igual, en 200 la pieza, el que les agrade. 200 cada uno. Sí, y es muy difícil que los brillitos se caigan, la verdad. Sí, se ve que están bien incrustados. Tenemos clientas que tienen y no, nunca se les queda. No se les queda a nadie, no. Ajá. Y igual están estos, esos están en 180 la pieza. Ok. Ya sea así con estoperol blanco. O de colores. Ok. Vean, mucho color, mucho brillo. Lo tenemos así y transparente. Ok, son tres diferentes. Sí. Vean qué bonitos todos, se ven muy padres. Sí, resaltan mucho los piedras. Y las semillas vean también. Y igual viene como remachado para que no piensen que se les van a caer como las piedritas. ¿En cuánto nos dijiste, Jenny? 180 es que te agrade. 180 cada uno, que está muy padre. Ya vieron, tienen un extenso surtido de cinturones. Sí, ya están igual por llegar cinturones. Están por llegar más cinturones. Chequen la página y ahí todo se va subiendo. Ok. Esta valerina se está vendiendo muy bien. Ajá. Y igual tengo de precios 360 la docena. Sí. Es de la promoción, está en promoción. ¿En qué consiste tu promoción, Jenny? En que, bueno, por ejemplo, estas te quedaba a 50 la pieza y ahorita está quedando en 30. O sea, casi. Sí, que un 50 más o menos. Sí, más o menos. 40 más o menos. Están en promoción y pues deberían aprovechar porque son valerinas finas, entonces tienen muy buen margen de ganancia. Ok, ¿40 pesos nos dijiste? 30. 30. 30 pesos, pero solamente por docena. De una pieza. De una pieza, te queda ahí en 40. Ok, y miren, tienen diferentes diseños de estampa. Y son diseños que no van a poder encontrar como tan fácil. Y la tela es muy bonita, mira, como está brillosa. Y aparte colores que están así súper de moda, ¿no? Muy en tendencia, sí, están muy en tendencia. Acá tienen neones, por ejemplo, o si quieren algo más tradicional, pues también tienen gris. O también hay de animal print, que está mucho de moda, a las chicas que les gusta usar como brillositos. O igual incluso a las que son como más sencillitas, esta está en 15 la pieza. Pero no es una valerina así como que común, sino que esta es más gruesa. No, es muy gruesa, sí. Sí, y me gusta que trae el detalle como del cruzado. Ajá, del bonito. Ya no es como típica. Y vean, tienen, por ejemplo, de este modelo en negro, azul marino, rosita, gris, beige, muchos colores. Esta también está muy bonita. También tenemos esta de perla y también esta en 20. Ok. La perla viene remachada. ¿Esta está en 20? En 15, perdón. En 15 pesos. Sí, igual. Tenemos estas más anchas, que esas sí están en 20, que son como medios turbantes. Ok. Y igual ahorita para el calor les levanta como muy bien todo el cabello de aquí atrás. Ajá. Para que les refresque. Y de todo esto deberían de pedir foto porque no hay fotos en el álbum. Ah, ok. Estos sí pidan foto. Igual en el perfil hay lives enseñando mercancías así como pared por pared más o menos. Ajá. Y igual hay. Y me parece que también hacen en vivos, ¿verdad? Sí. Así que por favor síganlos en sus redes sociales. Tienen, ya nos comentaron, Facebook, Instagram y TikTok. Nos dijiste que esta parte estaba en 30 pesos. ¿Hasta dónde llegan las de 30? Estas están en 20. Ah, ok. En 30, perdón. 30. Estas están en 30, 30. Las que tienen como un detallito de acrílico están en 30. Las que son como más sencillas están en 20. Ah, ok. Vale. ¿Eso hasta cuándo va a estar en ese precio? Todo verano. Ya, todo verano, todo primavera, verano va a abarcar la promoción para que aprovechen, chicas. ¿30 y 20 pesos? Sí. La más económica en 15. Ok. Y luego por acá esto que también está muy de moda, ¿no? Los moños. El tono mágico con perlas se ha estado vendiendo bien. Viene remachada la perla igual y los tonos igual están muy padres. Este está en 40 la pieza. 40 pesos la pieza, también por docena y es más económico. Sí. ¿Este cómo se utiliza, Jenny? Este se mete en el cabello. ¿Ahí puede venirla para que le haga un moñito mágico? Ahorita les enseño cómo se pone. Muchas gracias. Por lo pronto, mire, vamos a ver los colores. Sí, los tonos y la tela es como tipo satinada, está muy suavecita, está muy bonita y los tonos están muy en tendencia. Vete. Aquí, miren, van a enseñarnos cómo se utiliza. Se pone así. Ajá. Que no llegue como muy al final por si llegan a tener capas. Ajá. Y así les queda. Oh, qué padre. Y miren, o sea, aparte es súper rápido el peinado y queda bonito. Sí, ya la saca como de alguna forma. Ajá. Está muy bien. Y tienes más diseños. Por ejemplo, los que son sin perlita, ¿tienen el mismo precio? No. Esos están en 20 la pieza. 20 pesos. Y tenemos otro mazo económico que ahorita se te va a mostrar. Ok. Esos son como tie-dye e igual, pero la tela aún así viene como muy gruesa. Está muy bonita. Se ve como de mezclilla, ¿no? Ajá. Sí, está así y están estos modelos que son como de paliacate. Paliacate. ¿En cuánto? 20. 20 también. Y también tengo estos que son como floreados. Más floreados. Ya vienen como variados. Tienes distintos estampados. Ok. Y esto pues se adapta, ¿verdad? Sí, está muy de moda y se me hace muy fácil. Ajá. Muy combinable también. Sí. Ahora de este lado tienes diademas. Finas, sí. Nos llegaron diademas finas y se han estado vendiendo muy bien. Tenemos de precios, unos modelos ya se agotaron. Ajá. Y estamos esperando a que el proveedor traiga más. Nuevamente. ¿Las de hasta arriba, por ejemplo, son cristales? Sí. Bueno, por ejemplo, esta negra. Ajá. Es esta en 160 la pieza. Ajá. Pero es más grande, ¿no? Como que con más. Sí. Ahorita te la muestro. Ajá. En 160 la pieza. 160 la pieza, sí. ¿Esta es su única pieza para no llegar? Es su única pieza para no llegar. ¿No llegar más modelos? Es de esponjita. Nosotros decimos que es la tipo princesa. Y viene forradita también para quienes son muy sensibles, que no les dañe la cabeza. Sí, viene forrada como de terciopelo. Está muy bonita. Mira, también está esta, que es de poro cristal. Esa está en 100 pesos la pieza. También. El cristal viene tejido, entonces no hay probabilidad de que se les vaya a caer. Que se les caiga. Sí, porque viene bordado, por así decirlo. La tengo así, gruesa, y la tengo en delgada. Más delgadita. Este está en 50 la pieza. Ok. Y igual viene bordado el cristalito, no viene pegado. El precio es por pieza, nos estás diciendo, ¿verdad? Ahorita ya. Este está en 200 la pieza, pero mira. Ah, qué bonito. El detalle está muy padre, es como si fuera trenzada, pero son como dos tipos de cristal. Este delgado y este que es ya más grueso, sí. Nada más ya me queda esta gama de color, que sería el azul, el negro y el blanco. El blanco. ¿Y estas están en? 200 la pieza. 200 cada uno. Ese está en, tiene esponjita y ese está en 100 pesos la pieza. Y es hecho a mano, ¿verdad? Por lo que podemos ver aquí. Traen el detalle y ustedes igual con eso le pueden dar como otro precio, porque pues trae el hecho a mano. Ok, y miren, la parte está en verde, negro, café y beige. Ahí están los colores disponibles y está muy padre. Muchas gracias. Esta es como de estoperoles, nosotros decimos, estoperoles de cristal. Este está en 120 la pieza. Ya nada más me queda azul, beige, negro y plateado. ¿Qué son esos de ahí? ¿Qué está enseñando? Muchas gracias. Llegaron estas que están muy padres. Son muy llamativas estas. Sí, y el tipo de cristal es diferente también. Ese está en 200 la pieza y igual viene forrada por dentro. Ok, muy brillosita. Sí. Se configura como una tierra paranoia. Sí, es lo que también nosotros estábamos pensando. Está en 200 y tengo amarilla, blanca y negra. Ok. Este es otro tipo de trenzado, este es otro tipo de trenzado, este está en 160 la pieza. También está muy bonita. Igual tengo varios tonos, tengo la gris, tengo multicolor, rosa, dorado y como plateadita. Y este está en… 160 la pieza. Está esta que es como tipo hindú porque tenemos dos modelos. Este igual está en 160, pero el detalle y todos los cristales están muy padres, la forma y la pueden… Tiene como muy buen margen de ganancia porque son diademas que no son tan fáciles de encontrar. Sí, por ejemplo, en tiendas como Zara o así. Sí, está muy caro o incluso en bazares si las llegan a dar muy caras. Esto todavía aquí en el centro en 200 la pieza. O sea, y en el centro… Sí, todavía no es como revendedor final. Y igual tengo estos tonos, tengo negro, multicolor, plateado, azul, negro y dorado. Ok, variedad de colores también. Sí, estas ya son únicas piezas, estas están en 115, pero igual es como si fuera una flor y el cristal está muy grande. Esa como más elegante, ¿no? Sí. Más reservada, no sé, se ve muy bien. Sí, y igual por dentro viene forrada. Todas las finas vienen forradas por dentro. Ok. ¿Este también de los vendidos? Este igual es otro modelo de hindú, este es el segundo modelo de hindú y igual se está veniendo súper bien. Ese está en 160 la pieza y igual, pero mira, el detalle trae como Shakira, sí, trae diferentes tipos de piedra. Igual yo siento que ese es otro margen de ganancia y que lleven cosas diferentes que no se encuentran tan fáciles. Tan fácilmente, sí. Ya les doy un plus ustedes que lleven cosas diferentes. Y también hay variedad de tonos aquí. Sí, hay rosa, negra, azul, esta que es como azul. De oro viejo, ¿no? Sí, como que le da esa onda. Está muy bonita. Y tengo estas que son como tipo scrunchie. Ajá. Estas están en 70 la pieza. Ok, vean qué bonitas también. Sí, está muy bonito como el detalle. Estas de lejos se ve como que si fueran de vinipiel, pero es tela. Sí, no, es tela y la tela, se siente igual como satinadita, se siente muy cómoda. ¿También vienen remachadas estas? Sí. Ok. Bueno, no, esta sí viene pegada. Esta sí. Pero pues no hemos tenido ninguna que... Problema. Ya llegó toda despegada. No, se ve muy bonita. Está en 70 la pieza y tengo esta. También que es como trenzada y trae el detalle de la cadena que se está usando mucho. Igual está en 70 y hay negra, azul, beige y como verde esmeralda. Y se están vendiendo muy bien, están muy en tendencia a los colores y las cadenas. Ok. Está esa estrellita que está en 70 la pieza también. Como ya tenemos, ¿ya son todos los colores? A 50 pesos se dicen que vieron tu vida. ¿50 pesos? Creo que ya son últimos colores. Muchas gracias. 50. Nos dicen que 50 pesos, sí, mencionan que vieron el video. Esta de vinipiel está en 50 la pieza y igual. Ajá. Es trenzada y trae el detalle de la cadena y tenemos todos estos tonos y trae los dientecitos para que no se les vaya a resbalar. Para que se sujete bien. Sí. Ok. También de ese lado tenemos. El día de más fina nos llega cada 15 días. Ah, para que estén muy pendientes. Cada 15 o cada 20 días por mucho. En el día de más fina. De 15 a 20 días tienen modelos nuevos para que por favor estén muy pendientes, como les decimos en redes sociales, que es en donde les están anunciando. Sí, de estos no se suben fotos, entonces tienen que ser atentos hasta cuando salga live. Sí, por WhatsApp nos pueden escribir y decir, oye, este vi el video de Nike, quiero ver qué día de más finas tienen disponibles y le tomamos un poquito a la fred con precios y todo para que puedan hacer su pedido. Ah, ok, para que por favor ustedes estén constantemente mandando mensajitos y así pidiendo fotos de la mercancía de este lado. Sí, y disponibilidad de colores también. Ok, muchas gracias. Hay buquet, que está muy en tendencia, está en 150 y se puede usar como doble vista. Ah, ok. Trae el detalle de aquí, igual si se lo quieren como emparejar o igual lo pueden como moldar, moldear. A moldar más. Ajá, que quede como en onditas. Está en 150 la pieza. También muy padre. Sí, hay amarillo, gris, negro, rosita y como este que es como melón. Ok. Mamey, más o menos. Más o menos. Sí. Igual tenemos bisutería fina, este igual es por pieza o igual por docena. Esto igual se les puede enviar desde una pieza. No hay problema. Sí, no, no hay problema. Y miren, acá tienen diferentes modelos. Sí. Acá les mostramos un poquito. Estas, por ejemplo, son de varias cadenitas. Sí, son de tres hilos, este está en 170. ¿Cuálquiera de estas? Trae baño de rodeo. Ok. Este está en 170, que trae el de los ojitos. Este de las conchitas está en 100 pesos. Ok. Ya más económico. Ajá. Este es de cuatro. Pero trae cuatro hilos. Cuatro hilos, sí. Y aretes también. Sí, este está en 100 y trae baño de rodeo. Ajá. Este está en 140, es cadena gruesa y igual se están usando. Es como tipo plástico metal, no pesa y no se hace feo. Igual trae sus aretitos, sus broqueles. Está muy padre también. Y no, pesa como nos dicen. Porque lo ves muy incómodo. Y pues eso se ve muy bonita. Ajá, se ve padre. Este ya es pieza única. Ajá. Este está en 180, pero es como cadena, pero mira el tejido de la cadena. Sí, está muy padre. Sí, está como muy elaborado. Y igual si venden esto, tienen muy buen margen de ganancia, porque eso se vende en bazares aquí y los dan muy caros. Sí, son piezas que no vamos a encontrar fácilmente. Sí, sí, no, no, tan fácilmente. Está este, que es como de colorcito, trae el detalle de aquí, de los cristales está en 140. Ajá, también es de dos hilos. Sí, y está este, que igual es de 140, es igual es pieza única para el día de las mamás, igual yo creo que se aprovecha mucho. Sí, para las mamis, así que si quieren algo y aparte desde una pieza se los pueden vender, no hay problema. Sí, y trae el detalle del corazón inflado que les gusta mucho. Y tengo este, que es como el mismo que el grueso, solo que en delgado, por así decirlo. Igual es, está en 140 y no pesa nada. No, no pesa. No, no pesa y la durabilidad que tienen estos productos es pues mayor, porque te comento, traen baño de rodio y es muy poco probable que se te hagan feos. Tengo este, que igual es de tres hilos, este trae mitad cadena, mitad perla, este y como ese es el bolito que también está mucho en tendencia. Sí, ya he visto. Sí, igual está en 140 y trae sus aritos de perla. Ok. Hay broches para el cabello, como banana. Ajá. Este está en 25 la pieza. Igual con pedrería. Sí. Este está a 25, es un juego de cinco pulseritas, sí. Y este igual ahorita para el día de la mamá se puede usar mucho. Es un juego, entonces tú te quedas uno y uno te queda tu mamá. Este trae baño de oro de 18 kilates. Ok. Entonces con este te puedes bañar, te puedes hacer como tus cosas y no le pasa nada. Sí, no, no, no le pasa nada. En 180 no le dijiste, ¿verdad? Sí. Estas de aquí ya son piezas únicas, son pulseritas. Ah, ok. Que traen estrellitas. Miren qué bonitas. Igual traen baño de oro y el cristalito que trae es circonia cúbica, te queda 210 la pieza. Ajá, pero está muy padre, me dice. Sí, igual para el regalo de la mamá, está muy padre. Y tenemos collares. Gargantillas también, ¿verdad? Sí. Miren, igual de estrellitas. Así para quien quiere algo como más discreto, más útil. Sí, ese está en 210. Ajá. Y tenemos la manita que se está usando mucho, la mano de Fátima, que está como muy en tendencia. Este está en 180. Ok, también muy padre. En color plateado. Sí. Está esta pulsera, que está en 100 pesos y igual se está vendiendo muy bien, porque les gusta ir como muy coloridas cuando van a fiestas y todo eso. Como muy llamativas, mucho brillito. Ajá, sí. Y está este juego que está en 25 también. Muy accesible. Y trae 5 pulseritas, ¿verdad? Sí. Ok, vean. ¿85? 25. Ok. Bueno, ya ven que tenemos toda la diadema hindú y como toda esa inspiración como más mística, siento yo, porque yo siento que también es como más de allá, aparte de los ojitos. Nos llegaron muchos aretes de ojo. Ajá. Esta también tienen que pedir foto porque no la tenemos en álbum de mercancía disponible porque nos llega a veces poca cantidad, entonces va variando. El precio, por ejemplo, de todos estos aretes que les voy a mostrar de ojitos son de 50 pesos, pues el par. Ajá. Tenemos varios de manita y van cambiando, obviamente, los tonos de los colores. También. Que, por ejemplo, hay en negro, hay en café, hay azules, rojos, o sea, esto siempre lo de ojito ahorita como que está todo muy fuerte y es lo que más estamos vendiendo y de lo que más vamos a encontrar en mercancía fina y en mercancía económica. Ajá. Tenemos también, por ejemplo, aquí le pongo este aladito porque son aparentemente iguales, pero no. Este tiene esta parte de arriba más cortita, esta viene completa y está por debajo. Los colores van a ser muy similares, que son ahorita todos los de ojo, que es como que el turquesa, el azul rey, el rojo. Ajá. Y tenemos un café por aquí súper padre. Este sí también es como pedir la disponibilidad de los colores porque sí hay veces en las que todas quieren así, todas el rojo y de repente ya cuando vean no hay nada. Entonces yo con mucho gusto les mando videíto de los colores. Igual hablando como de toda la inspiración, este, que te decía como hindú, tenemos también de elefantitos, que también creo que son de la buena suerte. Esos están en 50 pesos también, pues cada llaverito. Ajá. Y los colores que tenemos ahorita es azul, morado, tenemos blanco, por aquí andaba un rosita y me parece que había café, pero es lo que te digo, no estoy segura. Igual tenemos esta, que es la manita. Ajá. En 50 pesos la pieza. Ahorita nos van a llegar más llaveros, pero se han vendido muy bien. Ahorita tenemos como que toda esta onda, este, inspiración de manita, hindú. Estos tipos de aretes que están en 80 pesos el par, nos llegaron también así. Ajá. Estos son como más formales. Bueno, están como muy lindos. A mí me gustan, se ven elegantes, incluso aunque traigan jeans. Estos también están en 50 el par y mira, ahí. Ya, pues tenemos varios colores, que es el azul rey, el blanco, este tono de esmeralda y el multicolor que está súper padre. También. Multicolor y negro. Ajá. Tenemos también de este lado. Y la ventaja, fíjate, que de estos aretes es que no pesan nada. No pesan nada. Porque luego sí llega a doler la oreja, ¿no? Sí, no, estos son ligeritos y ventaja, por ejemplo, en el caso de estos, es que la mayoría tienen como oro viejo, entonces si son de zona de calor, no se van a manchar, que luego es la ventaja o la preocupación que tenemos, ¿no? De algunas cosas que es, pero es que se va a hacer bien feo porque aquí hace mucho calor. Estos no. Ajá. Si te das cuenta, no traen ni siquiera tanto metal. Estos también de hilo, que están súper lindos, están en ochenta el par y vienen en café, bien negro. Ay, nada más tengo dos. Pero no se preocupen, chicas, nos llegan modelos de aretes finos cada quince días. Constantemente. Ajá. Estos igual, ahorita como que para el diez de mayo o incluso creo que ya van a haber graduaciones ahora sí. Entonces se pueden empezar a preparar. Estos tenemos ahorita estos dos tonos en sesenta y cinco pesos del par del aretito. Estos otros igual de sesenta pesos. Estos también no pesan nada y vuelvo a repetir lo mismo, funciona mucho para zonas de calor. No se van a manchar, chicas, porque luego es la preocupación de la mayor parte de mis clientes de zonas de calor. Que se les vayan a hacer feo. Sí, y en estos les digo, bueno, es que ni siquiera tienen como que espacio de fantasía tanto como para que tú digas, sí se va a manchar. Se va a manchar. Aquí lo que tiene mayor peso es este, todo, la cuestión del cristal. Ajá. Igual que la diadema. Sí, ellos también son muy bonitas las manitas. Estos, por ejemplo, ves, tenemos ahorita mucho de ojitos, mucho, mucho, mucho de ojitos. Sí, como que está muy de moda, ¿verdad? Sí, como que yo no sé si fue después del COVID como que todos querían buenas vibras, buena suerte y dijeron, pues, con un ojito ya no pasa nada. Tenemos también así estos de arcoiris con el hilito que se ven súper padres, más ojito. Aquí vamos a encontrar muchos productos. De todo. Todo lo que veas en tendencia siempre lo vamos a tener ahorita. Si son ojos, pues, ojos. Después, que si viene la diadema con perlas o así como van cambiando, es ese tipo de... ¿Y estos en cuánto están? Estos son de ochenta pesos y estos son de cien, que es más grandotote, pero igual no pesa nada. O sea, si te lo pones... ¿Tanis queridos? Sí, digo, este sí tiene un poquito más de peso, pero no es como que te lo pones y hay aretes que luego luego sientes. Estos a lo mejor y después de un rato, en mi caso, ya te diría, ya me cansé. Pero hay chicas que no. Ok. Tenemos, mira, estos que son como mandalas, que está súper bonito porque esta parte de aquí es como si fuera como cristal, no sé, se siente súper lindo. Ajá. Estos son de sesenta y cinco y creí haber visto otro por aquí, pero ya no hay más. Ok. Tenemos estos que son como una onda más bohemia. También ahorita como que hay mucho bohemio, mucho así en las tiendas. Y estos son súper bonitos por todo el trabajo que tienen aquí de la Shakira. Estos están a sesenta y cinco pesos y tenemos igual diferentes colores. Sí, incluso este viene un poquito más grande. Como que... Ajá. Tenemos estos, ya son como únicas piezas. De estas ya cuando son únicas piezas chicas, pues les doy como precio especial. Ajá. Porque si no, luego siento que se quedan abandonadas. Ok. Entonces ya digo, bueno, ya para que salgan, estos van a estar en cincuenta pesos. Y también es muy importante, ellos constantemente tienen promociones, ofertas. Yo he visto luego por su Instagram que están anunciando. De hecho, ahorita del diez de mayo vamos a tener una promoción hasta el día quince de mayo. Ok. Donde haciendo una compra ya sea en línea o en tienda física, por cada mil pesos les voy a dar un boletito para que se ganen una bolsita que ya está en nuestras redes sociales. Para que la vean y digan, ay, sí me gusta, sí vale la pena. Sí. Y obvio, entre más compre, pues más oportunidades van a tener de ganar. Estos igual son de sesenta y cinco, ya nada más tengo en este tono que es como durazno y el café. Pero me tienen que llegar más aretes, yo espero que la próxima semana. Es que se acaban muy rápido, el arete fino y la diadema fina y todo el sombrero ahorita está volando, chicas. A pesar del costo podríamos decir eso, como que no va a salir y es lo primero que se vende. Es lo que ahorita se está vendiendo más rápido y obviamente sí la cantidad a veces, pues sí llegan nada más quince docenas o así, o sea, es menos. Menos. Pero justamente por eso se acaban. Tengo también estas que son unas bandanas. Ajá. Esta, la función de la bandana es de alambre, que la puedan cruzar y hacer como una florecita en esta parte de aquí. Ajá. Tienen que usar su imaginación, chicas, porque yo para ponérmela soy malísima. Y esto queda bastante ancho y se ve súper bonito. Ok. Es como, pues sí, como una bandana. Estas, el costo es de cincuenta pesos la pieza, pero mira, están súper anchas también, están súper bonitas. Y para lugares de calor se venden muchísimo. Ajá. Nos tenemos en rosa, tenemos esta verde, la negra, en azul y la roja, que de hecho la azul ya trae la florecita. Oh, sí, miren. Esta sí quedó bien hecha. Ajá. Y esta sí quedó bien hecha y esto pues se extiende bien en la cabeza. Para que se le aprecie. Ajá. ¿En cuánto nos dijiste? Cincuenta la pieza. Ok. Ahora sí que este es todo el área de toda la mercancía fina. Como les decimos, actualizamos cada quince días, veinte días aproximadamente. De esto, algunas cosas como el cinturón y el sombrero, sí están en el álbum de mercancía disponible. Lo demás no, pero con mucho gusto, si lo están viendo en el video, nos pueden pedir a través del WhatsApp, pues la información de toda la mercancía fina que les interese. Y con mucho gusto, cualquier duda que tengan, los auxiliamos. Muchas gracias. Y pues bueno, ahora vamos a pasar a la otra sección de la tienda, en donde ya es por docena, ¿verdad? Ya es por docena. Justo esta sección que están viendo ahorita, chicas, para envíos, les puedo mandar desde una pieza sin problema. Quieres un sombrero, una pieza de cinturón, una pieza de diadema, en envíos no hay problema. Al área que vamos a pasar para envíos sí es docena cerrada, porque muchas veces me piden piezas, pero de eso es muy complicado. O quieren todo de un solo color, un solo diseño. Ajá, o me dicen, quiero una docena mezclada. Y les digo, es que tiene que ser el mismo modelo. Bueno, ahorita les voy a ir mostrando, y ya la última sección, pues así que nada más para que vean las chicas que quieran o puedan visitarnos en tienda física. O hay chicas que van comenzando y que justamente dicen, es bien práctico llevar poquito. O si están en cualquier otra zona de la república y no pueden venir porque están muy lejos, también pueden mandar comisionistas. Y les podemos surtir por pieza, ahora sí que sus docenas sin ningún problema. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Ya al inicio les mencionamos algunos datos sobre la tienda, y después seguramente escucharon otra voz, porque ya nos siguió acompañando Javive. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Te podemos hacer algunas preguntas? Sí, claro que sí. Cuéntanos Javive, ¿en dónde están ubicados? Estamos en Pasaje Comercial Moneda número 19, o bien también está aquel lado Soledad número 8. La bodega es la 407, el piso es el número 4, tenemos elevador y, ¿qué más? Es la misma tienda, solamente que tiene dos accesos, para que no se confundan de que son dos tiendas. No es la misma, solamente que pueden entrar por Soledad o por Moneda. Por Moneda, sí. ¿Tu horario de atención? Estamos de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y sábados de 10 a 4, domingo no elaboramos. El horario de atención en línea es el mismo, tanto para tienda física como para el celular. Ok. ¿Tus formas de venta, es decir, vendes desde una pieza, únicamente mayoreo, o cómo lo manejas? En tienda física vendemos desde una pieza, de todo lo que puedan ver en la tienda, así que todo lo que les guste, para envíos, todo lo que es sombrero, arete fino, diadema fina, cinturón, desde una pieza. ¿Tus formas de pago aquí en tienda? Tarjeta de crédito, de débito, se cobra el 4% de comisión, pueden hacer una transferencia o pago en efectivo. Ok. ¿Hay algún monto mínimo para que aceptes tarjeta o para la transferencia? No, no. No importa lo que ellos compren, les aceptas. Así es. Ok. ¿Envíos nos comentas que sí realizan? Sí, hacemos envíos a toda la República a través de esta feta, el costo promedio de envío es entre 150 y 240, va a depender del volumen y peso, porque bueno, es lo mismo, luego les digo yo, el sombrero, que a lo mejor hay 10 docenas de arete que no hacen tanto volumen, y de igual manera podemos enviarles a los camiones que se estacionan en Peña y Peña, en apartado, eso no tiene ningún costo, únicamente se requieren como que datos específicos del autobús, a dónde va y a quién se entrega. Ok, para que todo vaya muy seguro y no se vaya a entregar a persona que no sea la correcta. Así es. ¿Y cómo te podemos contactar para un envío y cuál es el monto mínimo para hacer tú un pedido? Ok, nos pueden contactar, perdón, a través de WhatsApp o de Facebook, de igual manera en Facebook los lleva directamente el botoncito a nuestro WhatsApp, les voy a dar el número, ten un segundo porque no me lo sé chicas, perdónenme, el número es 5523477088, por ahí por WhatsApp, nosotros les mandamos la dinámica de compra y de igual manera el link que los va a llevar a la mercancía disponible, como les decía, el mínimo de compra para envíos es desde una docena en lo económico, desde una pieza en todo lo fino. Ok, ¿y redes sociales? Sí, tenemos Facebook, es la principal, así como que ahí tienen que ir sí o sí porque ahí van a encontrar nuestro álbum de mercancía disponible y de igual manera tenemos Instagram y tenemos TikTok, tratamos de subir como material diferente para todas las chicas que son emprendedoras, que puedan como que darles un consejito, una ayudadita por ahí para que nos sigan en las tres redes sociales. Sí, dan muchos tips. ¿Cómo los encontramos? Java accesorios, así tal cual con la H-H-A-V-A, Java accesorios, así estamos. Muchísimas gracias, ¿algo más que les desagrega? No, que nos visiten en Tienda Física, chicas, y pues si el video sube antes del 15 de mayo, que chequen la promoción que va a estar, va a estar súper buena para regalito del Día de las Madres, para que puedan participar y puedan aprovechar qué chance está empezando el negocio o comenzando su negocio a resurtir con nosotros, puedan ganarse el premio que está súper padre. Muchísimas gracias, Javive. Gracias, Latina. Y también muchísimas gracias a todos ustedes que llegaron hasta esta parte del video, esperamos que les haya gustado y sobre todo servido. En verdad, vayan a seguir a Javive en la página de la tienda porque les da tips muy buenos y siempre les está mencionando sobre los precios para que ustedes también sepan cuánta ganancia pueden obtener. Y pues bueno, si les gustó el video, no se olviden de dejarnos sus gorditos arriba. Si no nos siguen en redes sociales, se las vamos a dejar en la cajita de descripción. Al igual que toda la información de Java, aquí la van a encontrar en cajita de descripción. De este lado les vamos a dejar mi foto en un circulito por si todavía no se suscriben, por favor vayan a suscribirse y de este lado un par de videos sugeridos. Y ahora sí nos despedimos, les dejamos un abrazo y un beso muy fuerte y nos vemos muy muy pronto. Bye. Muchas gracias.